El 25 de febrero de 1942, 100.000 personas vieron algo en el cielo de Los Ángeles. Los militares dispararon más de 1.400 proyectiles. Sin resultado. Este encuentro fue solo el comienzo. El objetivo nunca fue determinado, hasta ahora. Estos objetos fueron completamente indetectados hasta entrar en nuestra atmósfera. Lo que hemos visto es salir del océano. Las localidades en el mundo fueron breached. Hay muchas causas en Moscú, París. Hemos perdido las comunicaciones con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles. Los Ángeles Los Ángeles